En el vídeo anterior hemos sacado nuestra base de datos de Docker Swarm y lo hemos instalado en nuestro servidor y también hemos visto cómo podríamos cambiar el directorio donde se almacena los datos de MySQL para que en un futuro simplemente podamos cambiar el servidor de MySQL sin tener que hacer muchas migraciones. Y como he dicho en el vídeo anterior, en este vídeo lo que vamos a intentar hacer es algo que vais a necesitar para vuestras aplicaciones porque hasta ahora simplemente teníamos una imagen que ya estaba listo para nosotros para utilizar y en una aplicación normal nosotros solemos hacer la imagen nosotros y necesitamos subirlo en un sitio y por ejemplo subirlo en Docker Hub en algunos y casi en todos los registros que hay hay que pagar entonces lo que vamos a hacer es instalar un registro de Docker en nuestra máquina y luego vamos a utilizar un repositorio de GitHub con las acciones de GitHub pues hacer una imagen que va a extender a Firefly, subirla a nuestro Registry y actualizar nuestro Swarm y así prácticamente estamos simulando lo que vais a tener vosotros con las aplicaciones. Entonces vamos a entrar en nuestro servidor SSH root. Entonces lo primero que vamos a hacer para instalar nuestro Docker Registry es buscamos Deploy Docker Registry y llegamos a esta página. Entonces aquí podéis ver toda la documentación sobre diferentes maneras de deployar Docker Registry con diferentes opciones que hay pues yo ya he hecho el estudio que necesitáis y simplemente pues voy a copiar y pegar el comando que vais a encontrarlo en el vídeo. Pero antes de ejecutar el comando lo primero que necesitamos es ejecutar un fichero de password de HTTP. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay una parte que si buscamos aquí de dicho auth es una manera muy sencilla de encriptar vamos a decirlo así de un usuario de contraseña y el Docker Registry puede utilizarlo. Este comando de Docker no funciona, yo lo he probado y simplemente lo que podéis usar es buscar Docker HD password y aquí pues hay una imagen que lo podéis utilizar y aquí os explica cómo podéis utilizar el comando. Entonces vamos a copiar esto, vamos a entrar a nuestro usuario web server y aquí creamos un directorio lo llamamos por ejemplo registry y entramos en registry y creamos otro directorio que le llamamos auth y aquí vamos a ejecutar este comando y aquí lo llamamos, ah perdón, esta parte no lo cambiamos, aquí ponemos el usuario de contraseña, yo voy a llamarlo bob y la contraseña también bob y le voy a poner el contenido dentro de auth es de password. Perfecto, si pues miráis dentro del contenido de este fichero pues esto es lo que el usuario de contraseña ha encriptado de esta manera específica. Ahora pues el comando que vamos a ejecutar es este comando, ahora vamos a ver lo que va a hacer. Pues estamos ejecutando un contenedor de Docker, le estamos pasando guión de para decir detach que lo que quiere decir con detach, que no quiero esperar que se ejecute en background, entonces estoy diciendo a Docker si este contenedor falla por cualquier motivo pues vuelva a reiniciarlo y eso es lo que hace pues asegura de que siempre está funcionando el contenedor, le vamos a dar un nombre que en este caso le llamamos registry y luego estamos diciendo que se vinde a este puerto, esto porque lo necesitamos, porque por defecto este va a estar limitado al local y el Apache necesita acceder a este registry por fuera. Siendo honesto lo investigué mucho para ver por qué Apache tiene que conectar por cero 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 y la verdad no encontré ninguna solución pero bueno en este caso tenéis ya cómo funciona y tampoco hay que siempre entender todo. Bien, y estoy diciendo que la contraseña, el fichero de contraseña lo va a encontrar en authtpassword y esto porque aquí estoy diciendo que aquí tengo a donde estoy, que en este caso estoy en el directory registry, que monte el directorio aut dentro de barra aut, entonces como ya sabéis pues teníamos el fichero htpassword aquí, entonces va a estar disponible en authtpassword dentro de nuestro contenedor. Bien, y ahora estamos diciendo que vamos a usar el sistema de autentificación de htpassword y pues esto pues es simplemente un texto para decir cuál es el realm, esto es una cosa de htpassword que tampoco es necesario que lo sepáis y luego estamos diciendo pues que exponga el puerto 5000 de nuestro contenedor al 5000 de nuestro servidor. Vale, ejecutamos este comando, pues obviamente tiene que descargar la imagen y ya está. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es exponer este contenedor con nuestra configuración de apache, entonces salimos de este usuario y vamos a configurar nuestro fichero de proxy. copiamos todo esto, vamos a decir que vamos a pegarlo aquí, registry y aquí pues todo lo dejamos igual pero obviamente tenemos que decir que es el puerto 5000 y también queremos que esté protegido por Cloudflare. Y decimos system-ctiel-reload-apache2. Perfecto. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es ir a Cloudflare y configurar nuestro DNS para que el registry.codeni.tech, en vuestro caso pues el subdominio que queráis, apunte a nuestro servidor. Entonces vamos a poner registry, vamos a copiar este IP y lo guardamos. Bien, ahora para probar pues vamos a salir de nuestro servidor. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a bajar una imagen como alpine por ejemplo y pues en este caso ya tenía alpine bajado y vamos a etiquetar esta imagen alpine, vamos a decir el nombre de dominio que tenemos registry.codeni.tech, entonces cuando estáis utilizando cualquier registro de docker, tenéis que especificar el dominio de este proveedor y en caso de docker, pues como es el docker hub, este propio docker, es como un alias para ellos que si no pones el nombre, por defecto va a tirar de docker.io. Entonces ponéis el nombre de dominio, barra y la imagen que queráis, pues aquí podéis llamarlo como queráis. Y una vez que tenemos esto, pues ya tenemos imagen, pero antes de nada tenemos que hacer un login dentro de nuestro registry, porque claro, hemos activado la parte de autentificación, perdón, tenemos que decir docker login y luego el nombre del dominio. En mi caso es que ya tengo logueado con este usuario, entonces lo que me va a decir que ya va a autentificar con el usuario de contraseña que ya tenía, el bobpop. En vuestro caso, cuando lo hacéis la primera vez, va a preguntar username y password, pues pones bobpop y ya está. Y ahora pues puedo hacer un docker push a mi imagen. Perfecto. Pues como podéis ver, ya se ha subido la imagen. Ahora, si me voy a mi máquina y si hago un docker pull, registry.codenip.tech.alpine, pues aquí podéis ver que, por ejemplo, como no tengo el usuario, me está diciendo que no hay autentificación. Entonces, de hecho, mira, pues un ejemplo perfecto para decir, ay, perdón, tengo que decir docker, ay, docker login, registry.codenip.tech. Y aquí me pregunta el usuario, bob, la contraseña, bob. Y pues nada, pues he entrado en el sistema y me está diciendo que el usuario contraseña se ha guardado sin encriptar. Y aquí, si pues vuelvo a lanzar el docker pull, podéis ver que pues se ha hecho un pull dentro de la máquina. Perfecto. Ya tenemos nuestro registro y lo que vamos a hacer ahora es preparar un repositorio. Vamos a crear una acción que simplemente lo que hace, hace un build de nuestra imagen, que la imagen va a ser sencillo de Firefly y va a subir esta imagen a este registro. Entonces, vamos a, pues aquí ya tenemos nuestro repositorio de GitHub. Lo primero que vamos a hacer es setear los secrets. Entonces, vamos a poner aquí en secrets. New repository secrets. Vamos a llamarlo, docker username. Vamos a ponerlo docker registry username. Y el usuario es bob. Vamos a copiar esto porque va a ser útil ponerlo de nuevo. Entonces, vamos a poner esta vez password. Y el password es lo mismo. Y también vamos a especificar el dominio como un secreto. Aunque no es un secreto, pero es bastante útil tenerlo en los secretos porque así, cuando lo necesitemos, pues lo utilizamos con una variable. Y si tenéis varias acciones de GitHub que utilizan este dominio, lo cambiéis en un sitio y se actualiza en todas vuestras acciones. Entonces, aquí voy a poner docker registry. Uy, perdón. Y aquí voy a decir host. Y aquí tenemos registry punto, perdón, codenip punto tech. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es subbajar este código en nuestra máquina. Entonces, vamos a crear. Vamos a entrar en make it ir firefly. Vamos a entrar en firefly. Vamos a, bueno, prácticamente podemos ejecutar todo esto para empezar. El primer commit, pegar, dum dum dum. Vale. Ya tenemos nuestro repositor preparado. De hecho, si aquí ahora refrescamos, vemos el deploy and skin. Ahora, para el GitHub Action ya tenemos un vídeo que explicamos cómo podéis hacer vuestro GitHub Action para deployar. Entonces, en este caso, vamos a hacer un GitHub Action muy sencillo. Entonces, podemos poner GitHub Action get started. Y simplemente vamos aquí a quick start. Vamos a copiar esto lo que tenemos. Bueno, simplemente vamos a decir make it ir guión p para decir que se quede todos los directorios en diferentes niveles, aunque no hay, el primero no esté, va a crear el primero y luego el segundo. Entonces, vamos a editar el fichero GitHub Workflows y lo vamos a llamar deploy punto jam. Y aquí vamos a decir name deploy and push jobs y le vamos a llamar deploy el nombre no es mandatory pero bueno, lo vamos a poner. Runs on, tenemos que decirlo así, así como Ubuntu Latest. Bueno, hay otras versiones, pero nosotros vamos a usar Ubuntu Latest. Y luego vamos a decir steps. Y aquí vamos a decir, lo primero que tenemos que hacer obviamente es bajar el código a nuestro, en esta máquina de runner. Checkout code. Y vamos a decir uses actions checkout version 2. Perfecto. Vale, y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a decir name ducker build and push. Vamos a hacerlo todo en una misma etapa. Run. Y aquí ponemos esta línea vertical para decir que vamos a ejecutar varias comandos en el mismo step. Entonces, vamos a decir ducker build, y aquí ponemos punto para decir en este directorio, le vamos a etiquetar ya con nuestro dominio que en este caso tenemos secrets punto ducker registry host barra y vamos a llamarlo firefly. Y una vez que esté hecho el build, vamos a hacer ducker push. Vamos a copiar esto. Porque cada vez que hacemos un push, queremos que hacer una etiqueta nueva de nuestra imagen. Entonces, vamos a utilizar una variable que vamos a buscar github action run number. Que podéis encontrar, mira, aquí, context and expression syntax run number. Entonces, tenéis la variable github run number. Este número se incrementa cada vez que hacéis una ejecución de vuestro workflow. Entonces, vamos a poner $github run number. Y aquí pues tenemos que hacer lo mismo. Podríamos asignarlo a una variable, pero esto no cabe en... No es parte de este video. Entonces, vale, ya tenemos el push perfecto. Antes de hacer el push, obviamente, tenemos que autentificarnos en nuestro registro de ducker. Entonces, vamos a decir ducker login. Vamos a decir secrets punto ducker registry host. Y vamos a decir el usuario es secrets punto ducker registry username. Y la contraseña es secrets punto ducker registry password. Y por ahora, pues simplemente vamos a ver cuando subimos nuestro código que se ejecute bien y se sube la imagen. Vamos a crear el fichero ducker file. Y lo único que vamos a decir, pues... Vamos a ver... Vamos a decir from... Vamos a buscar firefly docker compose. Y aquí lo teníamos en este fichero. Y la imagen era esto. Entonces, simplemente vamos a extender de esta imagen y ya está. Vamos a... Vamos a añadir todo lo que tenemos aquí. Comitear y llamarlo Big Bang. Esto es lo que siempre pongo en el primer commit de cualquier repositorio. Y git push. Perfecto. Ahora si vamos a nuestro repositorio. Aquí no está. Aquí. Si lo... Vale. Aquí vemos que está todo. Vamos a las actions. Y aquí vemos que el Big Bang se está ejecutando. Y vamos a deploy a ver qué está pasando. Vale. Como podéis ver, pues ya se ha hecho el login succeeded. Entonces hemos entrado en nuestro repositorio. Y ahora está empujando la imagen a nuestro servidor. Aquí vemos todo está funcionando. Bueno, todo. La parte de subir la imagen. Pues en vuestro caso vais a tener vuestro código, vuestro docker file. Hacéis el build y hacéis lo mismo. El docker login con usuario y el dominio que tenéis. Y lo subís en vuestro registry. Una vez que está subida la imagen, entonces lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro swap. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a... Vamos a habilitar GitHub Action que pueda conectar por SSH a nuestro servidor para que pueda actualizar la imagen dentro de nuestro Docker swap. Entonces, para esto vamos a hacer SSH root arroba. Vamos a coger el IP de nuestra máquina aquí. Y vamos a entrar con nuestro usuario web server. Aquí también ten en cuenta, estoy usando web server porque el web server no tiene mucha autoridad. Mucho poder de destrucción en el servidor. Obviamente puede hacer todo lo de Docker, pero no puede borrar todos los directorios y todo lo que hay dentro del sistema. Entonces, aunque le estoy dando acceso a GitHub Actions, tengo menos riesgo de que alguien entre en la máquina y que haga un hijack de todo el sistema. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un SSH keychain. Y le voy a decir, vale, pues que lo genere aquí. Perfecto. Y sin contraseña. Perfecto. Ahora, pues si hago un cat de idrc.pub. Aquí tengo la clave pública de este usuario. Entonces, voy a decir, esta clave pública va a ser válido como una clave para poder entrar en el servidor. Entonces, voy a meterlo dentro de... Y lo meto aquí. Perfecto. Y la clave privada, pues lo voy a copiar y pegar. A ver, hasta aquí. Y esto lo ponemos dentro de nuestro repositorio. Vamos a Settings, dentro de Secrets, y añadimos, en este caso le llamamos Server Private Key. Private Key y lo metemos aquí. Y ahora también vamos a decir el IP de servidor. Entonces, vamos a poner Server IP y obviamente va a ser el mismo. Aquí ponemos el IP. Perfecto. Y ahora también necesitamos el usuario que se va a utilizar. Es importante que utilicéis los secretos porque si directamente lo ponéis en vuestras acciones, si día de mañana os crece la aplicación, vais a tener un jaleo con cambiar todos los valores y obviamente todo el mundo puede ver lo que tenéis dentro de vuestro repositorio. Entonces, si queréis compartir el repositorio, ahora mismo si yo lo comparto con alguien, nadie puede ver estos valores, al menos que suba un código para que imprima el secreto. De hecho, yo creo que GitHub protege el output de nuestros workflows. Es decir, si yo hago un eco de un secreto, no va a aparecer dentro de los Actions. No estoy seguro, pero creo que esto es el caso. Entonces, también ahora ponemos Server SSChooser. Y aquí en este caso va a ser WebServer. AddSecret. Ya tenemos todo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a decir GitHub Action Run SSH Command. Y en otro vídeo de YouTube que tenemos en nuestro canal, podéis encontrar la parte GitHub y de hecho creo que usamos este mismo Action. Entonces, si bajamos, hay una parte que si buscáis aquí dos puntos, aquí explica cómo utilizar este comando aquí, pues con multiple commands. Bueno, en nuestro caso, solo con una línea de script nos vale. Vamos a hacer, ejecuto, copiar esto. Vamos a salir de nuestro servidor. Y vamos a editar nuestro feature de deploy. Después de ejecutar todo lo de Docker, vamos a poner esto. Vale, para el secreto teníamos el Server IP. Vamos a poner Server SSH User. Y teníamos Server Private Key. Y el puerto, pues en este caso lo vamos a dejar el 22. Y el comando que vamos a hacer, pues para probar, vamos a dejar el script de OneMy para ver si podemos entrar en la máquina perfectamente sin problema. Git add, git commit, testing SSH command, git push, git push. Perfecto, pues ahora sí, vamos a verlo aquí, ¿no? Dentro de nuestros Actions. Y vamos a ver qué está pasando aquí. Vale, como podéis ver, pues el comando se ha ejecutado correctamente. Pues el output, como podéis ver, como uno de los secretos que tenemos era el usuario web server, el output de OneMy es web server y el GitHub Action, pues, ha filtrado este valor. Pero ahora sabemos que estamos ejecutando bien nuestro comando de SSH. Entonces vamos a volver a editar este fichero. Y para actualizar la imagen que tenemos, entonces vamos a ejecutar Docker Service Update. Y si os acordáis, el nombre de stack que teníamos era Firefly barra baja y el nombre de servicio que teníamos dentro de Docker Compost que era Firefly III. Y vamos a decir que lo que queremos hacer es actualizar la imagen. Y en este caso, pues, como sabéis, pues hemos dicho que tenemos Codenip, perdón, registry.codenip.tech barra Firefly y la versión que hemos generado aquí. En este caso fue esto. Ah, pues me equivoqué. Lo siento. Aquí tenía que decir, pues, para no repetir el dominio, pues, voy a poner esto. Vamos a probar esto. Tened en cuenta, antes yo he entrado en el servidor y he ejecutado Docker Logging. Y esto lo que va a permitir a DuoDockerSwarm para poder tirar las imágenes. Si no hacéis Docker Logging en vuestro servidor, os va a petar DockerSwarm diciendo que no tiene permiso para bajar esta imagen y utilizarlo dentro de la máquina. Entonces, vamos a subir esto. Git commit. Updating image in Swarm. Y hacer git push. Y ahora vamos a ver qué va a pasar aquí. Vale, hemos visto que aquí ha fallado. Vale, pues es que me he equivocado del nombre del servicio. Entonces, vamos a editar el fichero. Y aquí es firefly triple A. Vale, esta vez lo tengo bien. Vamos a añadirlo. Hacer commit. Y git push. Vale. Otra vez ha fallado. Y esta vez por qué. El problema con Docker Swarm, si le dais una imagen, estáis esperando que esta imagen está presente en la máquina. Y como sabéis, pues, nosotros tenemos el registry, que es un contenedor que para nuestro servidor puede ser como otra máquina, le da igual. Y ahora mismo, pues, dentro de nuestra máquina, cuando hacemos este update, no existe la imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a editar el fichero. Y antes de hacer el update, lo que vamos a hacer, Docker Pool. Y aquí vamos a poner, copiar esta imagen aquí. Vamos a pegarlo y le decimos a not. Y así lo que estamos haciendo es estamos trayendo la imagen de este contenedor que tenemos ejecutado en nuestra máquina a la máquina que tenemos. Y así el Docker Swarm puede utilizar esta imagen. Es un poco confuso porque parece que, ah, pues, tengo el registry dentro del mismo servidor. No, el registry está dentro de un contenedor que está aislado de nuestro servidor. Y día mañana incluso podéis moveros a Docker Hub y podéis tener todo con Docker Hub y todo sigue funcionando de misma manera. Entonces, ahora esto lo guardo, lo añado, commit, fix, image update, kit, push. Y ya está. Vale, vamos, esta vez sí que va a funcionar. Deploy. Vale, esto, pues, está pareciendo a nuestro día a día. De hecho, al principio cuando grabé este vídeo me quería decir, vale, pues, voy a hacerlo todo este principio bien, pero estoy enseñando lo que os puede pasar haciendo paso a paso y viendo lo que va fallando y lo vais arreglando. Entonces, ahora, pues, el problema que está fallando es porque no tenemos credenciales. Pero, oye, ya hemos ejecutado Docker Login. Sí, pero hemos ejecutado Docker Login con el usuario root. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora volvemos a entrar con nuestro SSH, aquí, nosotros hemos hecho Login dentro del root, pero nunca hemos hecho Login dentro de nuestro usuario web server. Y es el usuario web server quien está intentando actualizar la imagen. Entonces, si hacemos aquí Docker Login, registry.codenip.tech, me voy a preguntar del usuario que es Bob, contraseña Bob. Login se accidente. Vale, perfecto. Ahora, si volvemos a re-ejecutar este comando, pues, ya vemos que Docker está actualizando nuestros contenedores y, pues, va subiendo uno a uno los nuevos contenedores. Y ahora, pues, ya vemos que se ha actualizado bien y ha funcionado todo perfecto. Pues, ya tenemos un sistema bastante guay. Tenemos nuestra base de datos separado, tenemos nuestro swarm, tenemos un repositorio que hace un build de la imagen que tenemos, lo sube a nuestro registry y actualiza el swarm para que baja esta imagen a nuestro servicio. Y todo esto, prácticamente, ha automatizado. En el siguiente video, lo que vamos a hacer es, primero, montar un volumen para nuestro registry, porque ahora mismo, si yo reinicio en mi registro, pues, voy a perder todas las imágenes, que no es final del mundo, pero va a ser un poco molestia de, si tenéis cinco repositorios con cinco diferentes imágenes, tenéis que volver a subir todo. Entonces, vamos a montar un volumen para que el registro no pierda las imágenes y también vamos a sacar nuestra base de datos a otra instancia y, adicionalmente, vamos a setearle unos backups dentro de Hezner y también un backup horario de los ficheros de SQL, en plan, que si pasa algo, podemos recuperar toda la base de datos y poder, pues, igual sacar algunos datos que se han perdido.